Hola, mi nombre es Sonia Ortiz y esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un pastel de castañas sin gluten. Se va a utilizar la castaña en lugar de harina de trigo y eso no tiene gluten. Recuerden que el gluten no es malo para la mayoría de las personas. Los que somos normales, que no tenemos intolerancia al gluten y no somos celíacos, podemos consumirlo sin problema. Pero en este caso estamos haciendo un postre que es nutritivo para toda la familia y además si hay alguien con intolerancia lo puede comer. No tienen que anotar nada, ahí les dejo la liga para ver e imprimir la receta. De cualquier manera brevemente les repaso los ingredientes bien sencillos. Requerimos un kilo de castañas, que son estos frutos que se dan en invierno y en otoño y son muy nutritivos, tienen vitamina B, también tienen minerales como fósforo y hierro. También requerimos una y cuarto tazas de azúcar blanca, cuatro huevos, media taza de almendras y 70 gramos de mantequilla. Eso es todo lo que requerimos, van a ver qué cosa tan rica. Hacemos cortes en forma de cruz con mucho cuidado en la cáscara gruesa de las castañas para facilitar pelarlas más adelante. Las ponemos en una olla honda y las cubrimos completamente de agua. Calentamos y dejamos servir por 15 minutos. Escurrimos las castañas, retiramos la piel gruesa y la delgada. Colocamos en el vaso de la licuadora las castañas peladas y molemos de pocas a la vez. Colocamos el azúcar junto con la mantequilla en un tazón y batimos hasta cremar. Añadimos una por una las cuatro yemas de huevo y continuamos batiendo. Agregamos las castañas molidas y seguimos batiendo hasta integrar. Vaciamos las almendras picadas y revolvemos bien. En otro tazón batimos las cuatro claras de huevo hasta que esponjen y al voltear el tazón no se caigan. Agregamos las claras batidas a la mezcla de castañas e integramos con un movimiento envolvente utilizando una pala. Engrasamos un molde desmontable para pastel con mantequilla. Vaciamos la mezcla de castañas sobre él y horneamos en horno previamente calentado a 300 Fahrenheit, 150 centígrados, por espacio de 40 a 50 minutos. Dejamos enfriar, desmoldamos y servimos. Pues así queda el pastel de castañas. Se le puede poner betuna encima, pero yo pienso que no le hace falta. Vamos a ver qué tal. También lo pueden decorar con un poco de unos piñones arriba o algo así nutritivo. ¡Uy! Les aseguro que van a ser a alguien muy feliz que no pueda comer pasteles porque esto sabe como un pastel y no tiene nada de harina. Espero que les guste. ¡Buen provecho! Espero que les haya gustado mucho esta receta. Denos un like. Recuerden que en el círculo se pueden suscribir. En el cuadro pueden ver la receta escrita e imprimirla. Y los dos rectángulos son videos que pueden ver para acompañar esta receta. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!